La actitud activa y desactiva el estado de ánimo. Estas mentes expertas saben mucho de ellos. Para mí la actitud es la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. Has engordado, tu jefe no te hace caso, tu marido está siendo un poco distante, tu hijo es un zoquete, tu jefe, tu otro, tal, esa de la calle, mira, acabo de dar a luz y mira que bueno, hasta ahí yo estuve un año hasta que me pude poner mi pantalón y no sé qué. En mujeres es non-stop, a todas horas y todo lo asocias. En hombres tienen la suerte de que hay horas del día que se desconecta esa voz interior. Las mujeres vamos por la calle y vemos una tipa enfrente con un bolso y dices, ese bolso se parece al que me regaló mi ex, que se lo había dicho su madre, su madre es insoportable, es con la culpable que lo hayamos dejado, que habrá sido de ella, una señora con una salud muy débil y tal. Y llegas a tu trabajo y has hecho una disertación por culpa del bolso, el hombre no ha visto el bolso, por supuesto el hombre no ha visto el bolso, es decir, tenemos nuestro sistema límbico y emocional, es decir, nosotros tenemos el hipocampo, que es la zona de nuestro cerebro que va almacenando todos los recuerdos, todo lo que nos pasa. Y en las mujeres está rodeado de cortisol, pero está íntimamente relacionado con el mundo emocional. Es decir, nuestros recuerdos, todos los recuerdos de las mujeres, hasta un bolso, tienen un componente emocional. Es muy raro que veamos algo que no nos produzca una emoción. Los hombres ven una cosa y puede no significar nada, simplemente es un bolso. Bien. No, pero ¿te acuerdas que tu madre? No me acuerdo que mi madre. No se acuerdan, no es una falta de interés, no se acuerdan, porque esa conexión hipocampo-sistema emocional en las mujeres existe de forma estratosférica, elevado a la enésima potencia y en los hombres no. Y ellos tienen encima la suerte, la característica, el don, que para mí es clave, que nosotras todo lo asociamos, todo, absolutamente todo, con un sistema neuronal complejísimo, que todo tiene una asociación, desde el hijo que ves de la fulanita, de tal, y ellos tienen las cosas, pues sí, estoy trabajando, estoy trabajando. ¿Cómo pretendes que me acuerde que es el cumpleaños de tu madre si estoy trabajando? Y nosotros llevamos todo el día asociando, yo he dejado en mi casa a dos niños enfermos, y antes de entrar he mandado un audio, el probiótico, el no sé qué, y he pensado, por favor, mientras estoy hablando, y he hablado de los probióticos, he dicho, mando energías a mi marido para que se acuerde de los probióticos al hablar de ellos, ¿no? Es decir, quizá llegue y mi marido me diga, ay, sí, el probiótico, ay, no, pues que no lo he encontrado, pues te he dicho, te lo he puesto, una nota con una flecha, una nota en el móvil y un audio, no lo he visto, no, pero quiero decir, y yo aquí estoy pensando en el probiótico, las mujeres somos así, por eso la conciliación, que es maravillosa en muchísimos aspectos, tiene sus puntos complejos, porque nosotras tenemos todo a asociarlo, y encima el hombre tiene ese sitio maravilloso, donde se mete de vez en cuando, ese famoso cuarto blanco del que tantas veces he hablado, donde se mete y no hay nada, no hay nada, ¿Qué haces? Nada. ¿Y qué haces? ¿Qué empiezas? Nada. Y es verdad, y es así, o sea, no es que quieran decirnos esto, el 95% de los hombres tienen la enorme suerte que se mete en ese cuarto y no hace nada. Yo tengo un paciente muy simpático andaluz, por cierto, de Málaga, que dice, Marian, yo lo único que quiero es que mi mujer no entre en mi cuarto blanco y me lo decore. Gracias.